A continuación en Canal 2, Cable Noticias 20 horas, ahora Canal 2 es Televisión Digital HD. Cemento, maderas, herramientas, flexit, sanitarios y un sinfín de elementos para la construcción. Además, complementos para su hogar. Visítenos y no pague de más. Ferretería 2 Estrellas, la Ferretería de Barrancas. Ubíquenos en Antofagasta 191, teléfono 221-3205. Ferretería 2 Estrellas, la Ferretería de Barrancas. Ferretería de Barrancas. Accesorios para gamers, parlantes karaoke y bazooka. Cámaras para deportes extremos, memorias de 8 a 128 GB. Láminas de vidrio templado para tus smartphones. Como siempre, Surf Tech, el servicio técnico en computación y telefonía. Artículos de electrónica y también liberación y homologación internacional de teléfonos celulares. Surf Tech, Centenario 286, Tercer Nivel Galería Mansur. Y en el Zócalo, Local 2 y primer piso del Mall Arauco San Antonio. Presentamos una nueva alternativa en salud. Integra San. El día sábado, desde las 8 y media de la mañana, ecografías, abdominal, 17.140 pesos. Ecografía pélvica, masculina y femenina, 9.540 pesos. Ecografías renal, mamaria, testicular, tiroidea y partes blandas, 11.920 pesos. Además, en Centro Médico Integra San, atención de médico pediatra, toda la semana, de lunes a sábado, con bono médico de 4.520 pesos. Avenida Barros Luco, 1704, esquina 1 Norte, Barrancas. De lunes a viernes, de 7.30 a 20 horas. Sábado, de 8 a 14 horas. Consulta y reserva de hora al teléfono 2-23-24-6784. Sábado, de 8 a 14 horas. Sábado, de 8 a 14 horas. Con el auspicio de Puerto Central, el puerto de Chile, presenta Cable Noticias, 20 horas. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias por las pantallas de Canal 2 Televisión de San Antonio. También a través de la radio Chilena FM en el 101.3 de la banda de frecuencia modulada. Y también estamos en nuestra fanpage en Facebook, Canal 2. Chilena FM San Antonio nos puede ver en vivo y en directo. Nos puede seguir, se puede suscribir y puede recibir una notificación cuando estemos transmitiendo en vivo tal cual lo hacemos ahora. Ahora, partimos contándoles que este domingo San Antonio volvió a ser historia de que cientos de mujeres se manifestaron en el marco del Día Internacional de la Mujer. Cerca de 15.000 sanantoninas se eligieron presentes en este 8M. Detalles y reacciones de esta jornada y en el siguiente reportaje de Victoria Guerra. Cada 8 de marzo en todo el mundo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Este día formalizado por las Naciones Unidas en el año 1975. Según la ONU, se refiere a las mujeres corrientes como artífice de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX. En un momento de gran expansión y turbulencias en el mundo industrializado, en el que la mujer comenzó a alzar cada vez más su voz, el 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema Pan y Rosas, para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. Años más tardes, el 25 de marzo de 1911, cuando se incendió una reconocida fábrica de camisas de Nueva York, un total de 123 mujeres y 23 hombres murieron. La mayoría eran jóvenes inmigrantes entre 14 y 23 años. Estamos en el siglo XXI y las consignas de las mujeres están resonando con más fuerza. Año 2020, en San Antonio, como en el resto del país, este 8 de marzo se ha vestido de color morado y verde, el movimiento feminista se toma en las calles y cada rincón de las ciudades para manifestarse un discurso que exige equidad y respeto en una sociedad liderada tradicionalmente por los hombres. Uno de los preparativos de esta fecha de los diferentes colectivos y agrupaciones feministas de San Antonio es dar a conocer sus mensajes a través de los murales. En plena Avenida Baros Luco, los pinceles van formando las motivaciones para dejar en claro que las mujeres ya no guardan silencio. Para este 2020 se levantó este otro mural que están acabando las compañeras acá sobre la visibilización de las mujeres disidentes y lesbianas. En este caso se quiso honrar a Nicol Saavedra Babamonde. Como bien dice ahí el lema, no, dice lesbiana, visible, era del Melón, alegre, rebelde y disidente. ¿Quién la mató en este sector? Fue Víctor Pulgar quien la mató. Nicol Saavedra era una chica que iba de regreso a su casa, al interior de la quinta región en el Melón. Un hombre la sigue, la asedia, la abusa y después termina quemándola y haciendo desaparecer su cuerpo hasta que después el cuerpo fue encontrado. Aún todavía no hay justicia por Nicol Saavedra. Hoy se conmemora el día del no al lesbo-odio. Así es que se levantó en conjunto con las compañeras de la escuelita Nicol Saavedra del TABO este mural para honrar a Nicol Saavedra. Este domingo, cerca de las 11.45 horas, la postara en el centro de la ciudad confirmaba que las mujeres con sus lienzos y carteles hacían eco de su consigna, con todo sino pa' qué, confirmando su masiva convocatoria. Ya pasado al mediodía, se sumaron las saumadoras, serían las que lideraban la marcha. Se dio el vamos y las cientos de mujeres comenzaron a marchar desde el costado de la plaza de San Antonio a Sayullío, contra el tránsito. Los conductores se vieron obligados a girar y dejar libre el paso a las sanantoninas. No había duda que nadie quedó ajeno a la fuerte presencia femenina en la ciudad. En el camino se sintieron los aplausos de transeúntes y las fuertes bocinas de la locomoción colectiva y camioneros. Nos insertamos en la marcha y recogimos los testimonios que dejan en claro la importancia del rol de la mujer, la urgencia de validar sus derechos y la justicia a la vulnerabilidad de estos. Lo que estamos viviendo hoy en día es algo que es muy importante para las mujeres, poder marcar la diferencia, poder demostrar al mundo, a los hombres y a todo el género, que es importante defender lo que nosotras creemos, apoyarnos y empoderarnos como mujeres. Estoy aquí para defender mi derecho de ser mujer libre. Estoy aquí porque me siento orgullosa de ser mujer, pero quiero tener dignidad el resto de mi vida, que no deben ser muchos años, pero quiero ver a la mujer libre, porque hemos luchado toda la vida para lograrlo. Estoy aquí por apoyar a mis hijas, a mis nietas, por un futuro mejor para las mujeres, obviamente, y yo pasé algo que no quiero que ellas pasen. Creo que hoy día es la tremenda oportunidad que tenemos, me encanta ver mujeres jóvenes en esta lucha, tú sabes bien que la empezamos hace muchos años, con muy pocas mujeres que hoy día ya tenemos el pelo blanco, y yo creo que lo mejor es que hoy día se han refrescado estos movimientos y las mujeres jóvenes hoy día también están exigiendo sus derechos. Estoy acá luchando por todas nosotras, por todas las mujeres que han sufrido mucho maltrato, que han sufrido discriminación, han sufrido también problemas en los trabajos, machismo en los trabajos, y luchando por todo y también por todo lo que está pasando por esta ayuda social, para que logremos hacer el sueldo, para que estemos en los altos puestos donde están los hombres, por todo eso estoy aquí y por mis hijas también porque tengo dos hijos mujeres. Si no se marchaba, se alentaba. Fue el caso de esta mujer. La emoción con que saludaba a las mujeres era aplaudida. Le preguntamos, ¿qué sentía? Estoy aquí apoyando porque tengo a la mamá y al papá enfermos, la mamá postrada y apoyando a las mujeres siempre emocionadas, hasta las lágrimas. ¡Fuerza mujeres! Las mujeres somos más. Ojalá que salga la nueva constitución y sigamos adelante. Y fuera Piñera. A esta altura de la marcha, los rayos del sol eran más intensos, pero esto no fue motivo de desgano. La marcha debía seguir y las consignas se escuchaban cada vez más fuerte, todas las generaciones, hasta ella. Las manifestantes continuaban hasta la plaza de Yoyeo, en compañía de uno de los íconos del despertar social. Sí, él, hoy vestía pañuelo morado. La masiva marcha finalizó cerca de las 15 horas, sin disturbios, sin violencia, pero con imágenes que hacen historia. Bien, ahí estaba la nota con este gran 8M. Más de 10.000, más de 15.000 personas fueron las que participaron en esta gran convocatoria que se desarrolló en la comuna de San Antonio y que, claro, se desplazó por distintos puntos céntricos de la ciudad puerto. Para seguir hablando de este tema, de los balances y de lo que se viene, estamos junto a María José Alvarado, de la Asamblea Feminista de la provincia de San Antonio, para, precisamente, comentar más de este gran 8M en nuestra comuna de San Antonio. María José, imagina que contenta con lo que pudieron hacer durante esta emotiva jornada de 8M. Hola, muchas gracias por la invitación a hacer una breve evaluación o síntesis de lo que fue el día de ayer. Bueno, para nosotros todo el balance es positivo. Estamos muy contentas. Creo que la sensación térmica que se vivía dentro de esa marcha y ese mar de mujeres y después del bloque mixto que venía atrás, era muy intenso. Yo no podría, incluso, hasta describirte con palabras la emoción que uno sentía de ver al lado a compañeras cantando el mismo cántico y cada vez más fuerte o cuando las compañeras estaban haciendo las distintas intervenciones de ir cargando todas estas violencias que cargamos las mujeres, como en esto del simbólico de la cruz, ¿no es cierto?, y se iban poniendo sacos con los distintos tipos de violencias que nosotras vivimos a diario y creo que, bueno, todo el balance podría decirte que fue positivo. La vez pasada que estuve acá yo te decía, pucha, ojalá que sea el doble. Ya con nosotros, con 10.000 estábamos contentas, pero tú ahora me hablas como alrededor quizás de 12.000, 15.000. Ya para nosotros eso era algo como inesperado. Jamás pensamos que podían salir tantas mujeres a marchar por San Antonio cuando éramos antes ocho locas que nos juntábamos en San Antonio para levantar el 8 de marzo y no nos pescaban, o todo el tiempo que la coordinadora 8 de marzo, desde los 80 en adelante empezó a levantar o visibilizar, digamos, la violencia hacia la mujer y, bueno, nosotros somos muy escuela de ella. De hecho, nosotros éramos universitarias cuando nos juntábamos o nos reuníamos con ella a levantar los 8 de marzo. Entonces, creo que hemos ido evolucionando, las mujeres ya hemos perdido el miedo y eso se mostró claramente en todo Chile. O sea, yo quedé pero impresionada, 25.000 en Chillán. O sea, en Chillán que es casi un pueblo. No me imaginaría que salieran a marchar 25.000 mujeres. Yo estuve en las vacaciones por allá y de verdad que un pueblo muy tranquilo que no me hubiese imaginado que el feminismo estaba tan desarrollado y que 25.000 mujeres salieran a la calle, eso lo encontré fantástico. Ojalá que el próximo año nosotros sean 25.000 o 30.000, no sé. María José, bueno, claro, hablar de lo que viene, porque esto ha ido creciendo cada vez más, pero también hay que mantenerlo con reuniones, con encuentros, con organización y no es una tarea fácil. Bueno, nosotros tenemos nuestra asamblea de evaluación el jueves. Entonces, claramente ya hemos dado como algunas conversaciones y la idea es sí seguir manteniendo el espacio organizativo en función de objetivos comunes y eso nos ha permitido, de hecho, continuar o hacer acciones o compartir espacios. Por ejemplo, no sé, si las compañeras hacen alguna actividad, nosotros ir o nosotros hacer las escuelas que nosotros hacemos, o el encuentro feminista que nosotros hacemos, y las compañeras vengan. Yo creo que eso está planeándose ya, hacer escuelas en conjunto, mantener esta orgánica que nos va a permitir quizá hasta poder levantar acciones para las fechas que nosotros siempre estamos levantando como la colectiva, que son, por ejemplo, el día del aborto, el 25 de noviembre, que son fechas para nosotros importantes de levantar y visibilizar y que por qué no hacer, ocupar este mismo espacio organizativo y colaborativo de las mujeres que se creó para poder seguir fortaleciendo esas fechas que son importantes para las mujeres en Chile. Bueno, también hablar de los momentos que se fueron viviendo, de las acciones, había muchas pancartas, poleres, difícil describir todo esto también. Sí. Calles que en homenaje a mujeres, a San Antoninas también vivieron un cambio de nombre y eso habla también de un trabajo grande. De alguna manera se dio ese gran trabajo de salir a nombrar las calles por donde iba a pasar la marcha, nombrarlas con nombres de mujeres en San Antoninas y de mujeres que son importantes para nuestra historia o también de recordarlas, honrarlas, como por ejemplo, hay una calle que se llama Nicol Saavedra, una calle que se llama Violeta Parra, Gabriela Mistral. Está la calle Anita Becerra también. Y Barros Lucas que desde hoy se llama Ana Becerra. Así que para todos ya, olvídense de Barros Luco, esta calle se llama Ana Becerra. ¿Cómo lo tomó Ana Becerra? ¿Tenés la posibilidad de hablar con ella? Yo hoy día me la encontré en las acciones que hicimos por el día de huelga y dije, bueno, ¿y qué te pareció? Y como que así como entre medio avergonzada me dijo, sí, bien, pero... Claro, como que ella lo tira a la calle, oye, si yo no me he muerto. Y dije, sí, pero eres tan importante que te nombran, pues entonces eso tiene ya un valor. Y obviamente para nosotros como que la tía Ana es una escuela tremenda, es una mujer muy fuerte, nos ha permitido hacer escuelas en lo que significan los derechos humanos para las mujeres aquí en San Antonio y nosotros hemos tomado ese legado, esa memoria que ella levanta para seguirla conservando, principalmente en las velatones que hacemos en el regimiento, los nombres que siempre estamos realzando de las mujeres que fueron detenidas, desaparecidas, torturadas en ese lugar, asesinadas. Por lo tanto, es un gran honor, yo creo, que San Antonio llevase el nombre de Ana. María José, también hablar, ustedes van a tener este jueves el encuentro, claro, de esta agrupación, pero hay muchas mujeres, sanantoninas, niñas, madres, abuelas, que no van a estar en este encuentro y que sí participaron en este 8M. ¿Qué le dirías tú a ellas? ¿Qué palabra le entregarías también tras esta gran marcha que hicieron? Bueno, primero dar la fuerza de que las mujeres somos capaces de organizarnos y si nosotras pudimos crear una colectiva y otras compañeras crear unas colectivas a lo largo del litoral y poder coordinarnos para poder trabajar, ellas también pueden hacerlo. O sea, mientras más proliferan organizaciones de mujeres a lo largo de Chile, más vamos a estar unidas, más vamos a estar coordinadas, más nos vamos a poder articular en los territorios. Cuesta mantenerse como orgánica. No es algo fácil, hay que pasar por una serie de procesos, incluso procesos que no son agradables. Entonces, si uno se mantiene y trata de seguir trabajando y fortaleciendo lo que uno hace, yo creo que eso permite que en el tiempo, digamos, se valore el trabajo. Y eso yo creo que nosotros nos sentimos absolutamente pagadas con el trabajo que hemos venido realizando en el territorio, de que un momento marcháramos 10 o nos tuviéramos que hacer un solo plantón en San Antonio porque no había con quién marchar a lo que pasó el año pasado y lo que pasó este año y lo que va a pasar el que viene. Entonces, yo creo que también tiene que ver con una constancia, con un trabajo que las mujeres de San Antonio han valorado y han salido sin miedo a marchar. Bueno, y lo que te decía yo la vez pasada, que hay un antes y después de las tesis, porque el miedo eso de decir lo que nos pasa. Bueno, falta también que muchas de esas consignas se puedan materializar. La desigualdad, la violencia. Es un tema que, claro, que hoy día está en el tapete, pero que lamentablemente lo seguimos viviendo día a día y ese también es la gran manera del hecho. Sí, porque yo creo que el gran avance yo creo que es un poco la ley Gabriela. Así que eso nos va a permitir tipificar la violencia en el pololeo, por ejemplo, que hay un gran índice de violencia que no se estaba considerando porque como eran pololos, comía, pero no eran convivientes, ni era su marido, no se tomaba como... Y hay veces que los pololos... Bueno, el último femicidio de una chica de 16 años que la mató su ex pololo. Entonces, si empezamos a considerar esos índices de pololos que matan a sus pololas, el índice de femicidios va a subir. Entonces, todos esos varones que no podían ser tachados como femicidios van a entrar ahora en esa categoría y van a haber como otras sanciones, digamos. Y también el llamado a todos, hombres, mujeres, a poder también denunciar este tipo de hechos y no normalizarlo, que lamentablemente eso es lo que pasa mucho en la sociedad. Y también hacer el llamado a la justicia chilena a que deje de burocratizar a los casos de mujeres que reciben violencia. Porque, por ejemplo, el asesinato de Ginny Sandoval con sus tres hijos, recién la semana pasada se dio la sentencia a 30 años, pero con la posibilidad de que pueda hacer conducta y salir, no sé, en 6, en 10. Entonces, creo que ahí las penas tienen que ser más duras. No se les podría dar a un asesino de mujer o de niño la posibilidad de que haga conducta y pueda salir a la calle, porque el que mató va a volver a matar. No hay otra salvedad ahí. Entonces, el tema es que si la justicia es dura para algunos, tiene que ser una justicia dura para todos. Bien, María José, te quiero dar las gracias. Y, claro, las puertas abiertas del canal para las actividades que vayan a desarrollar tras este gran 8M que de verdad nos sorprendió acá en San Antonio. Sí, muchas gracias por la invitación y por cubrir y mostrar a la gente todo lo que significó la organización, porque tampoco es fácil levantar una marcha de esta magnitud de 10.000, 15.000 personas, y que, o si bien hubieran algunos hechos aislados que no tuvieron nada que ver con nuestra organización, sí decirle a las compañeras que fueron parte que si nos viene un año 2021, con fuerza. Muchas gracias, María José. Muchas gracias a ti. Bien, palabras de María José, quien nos entregaba también este balance de lo que fue este masivo 8M en la comuna de San Antonio, con el cual nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con ustedes en Canal 2 y también en Radio Chilena FM. ¡Gracias! 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 La mayoría de los accidentes de camión en el nuevo acceso al puerto se producen por la imprudencia del conductor al no respetar las leyes del tránsito. Recuerda no exceder los límites permitidos de velocidad y conducir siempre atento al camino. ¡Tu familia te espera en casa! Es un mensaje de Puerto San Antonio. Recuerda que con la ley de honorarios, todos los trabajadores independientes cuentan con la opción de cobertura total o parcial. Como don Ricardo, que puede recibir atención médica si tiene algún accidente laboral. Camila, que recibió el pago de asignación familiar y el aporte familiar permanente. Diego, que pudo tramitar su licencia médica. O Daniela, que ya cuenta con el subsidio de postnatal. Conoce tus beneficios y haz tu simulación en leyhonorarios.cl Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Vuelve la exitosa promoción Más Gas. El vaso térmico ideal para llevar de paseo o tener en casa. Un exclusivo vaso que usted recibirá de regalo cada vez que pida su carga de gas abastible a Más Gas. El mejor y más rápido servicio de gas. Haga su pedido a Más Gas y en pocos minutos un móvil estará en su casa y con un regalo único y exclusivo. El vaso térmico para líquidos fríos o calientes y con tapa de seguridad para evitar derrabes. Más Gas siempre piensa en usted y premia a sus clientes. Son más de 30 años entregando un servicio responsable y muy rápido. Llámenos en todo Yoyeo y Tejas Verdes al 352-280202 y en San Antonio y Barrancas al 352-210101. Es el calor de Más Gas y con un regalo único. Pida su gas ya. A la velocidad de la luz. ¡La sandía! ¡Las hormigas no duermen! Muy bien. Y además del colegio, ¿de dónde aprenden todas estas cosas? ¡Internet! Y ahora la pregunta más difícil. Mamás y papás, ¿se involucran ustedes en los hábitos digitales de sus niños y niñas? ¡Internet! Integranova, la clínica más moderna y equipada de la zona. A la vanguardia en atención dental con 30 años de excelencia. Cuenta con un equipo de profesionales con vasta trayectoria en cada una de las especialidades. Estamos orientados a satisfacer todas las necesidades de nuestros pacientes. Contamos con un escáner 3D de última generación en la provincia de San Antonio. Modernas instalaciones y amplias salas de atención. Pabellón de cirugías. Convenios con aranceles preferenciales. Clínica Integranova. Especialistas en el cuidado dental de toda la familia. Consulta por las diferentes opciones de pago. Llamando al 35-227-000. O visítanos en calle Arzobispo Casanova 87, Yoyeo. En Clínica Integranova, la ortodoncia se puso de moda. Elige la que tú quieras a precios irrepetibles. Pide tu evaluación gratuita y paga en cómodas cuotas. Ortodoncia tradicional. Ortodoncia zafiro. Ortodoncia cerámicos. Ortodoncia autoligado. Invisalign. Te estamos esperando. Ortodoncia autoligado. Ortodoncia autoligado. Bien, ya estamos de regreso con más informaciones y le contamos que ante la llegada del coronavirus a nuestro país es importante estar informado y saber las recomendaciones para prevenir este virus. Lavado de manos, utilizar alcohol o alcohol gel y otras acciones son importantes para que la comunidad lo pueda tener presente. Ante la llegada del coronavirus a nuestro país es importante informarse y seguir al pie de la letra las recomendaciones que entregan los especialistas para prevenir este virus. Alcohol, cloro, alcohol gel son algunos de los elementos que hay que tener a mano y saber utilizarlos, como comentó Roxana Ureta, bioquímica y químico-farmacéutica. Las medidas básicas son de higiene. Lo que está demostrado al 100% que funciona para poder combatir este virus es la higiene de manos. Si nosotros lavamos frecuentemente las manos con agua y con jabón, bajamos la carga viral desde las manos. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque generalmente los virus quedan en la piel, en las manos y la presencia del jabón o incluso del alcohol o del cloro denaturaliza, o sea, rompe las proteínas que son importantes para poder generar una infección. Entonces, básicamente eso es lo que hace el alcohol o el jabón. Rompen a las paredes de estos virus y los inactivan rápidamente. Imagínense ustedes que la presencia del alcohol o del cloro inactiva el virus en un minuto. O sea, basta con la exposición de 30 segundos al alcohol y el virus se inactiva en un minuto. Si en algunos casos no posee alcohol gel, hay otras alternativas. Además de siempre lavarse las manos con agua y jabón, especialmente antes de cada comida. O si interactuó con alguien que haya estornudado o presente síntomas referidos a este virus. Roxana Ureta, bioquímica y químico-farmacéutica, se refirió sobre estas opciones. Si no tenemos acceso a agua potable y a jabón para poder lavarnos las manos, lo que hay que hacer es usar alcohol. Por eso esta masividad del alcohol gel. Básicamente porque si no lo tenemos disponible en la casa, en el sentido de que no tenemos acceso al agua, podemos usar en la cartera, por ejemplo, el alcohol gel, que es esto que está acá. El alcohol gel es alcohol al 70%, pero que viene mezclado con otros componentes como glicerina, propilín, glico. Básicamente como para darle esa textura que tiene. Y eso lo que hace también, al igual que el jabón y el agua, baja la carga viral, porque el alcohol tiene la capacidad de denaturar las proteínas de los virus. Si no tenemos alcohol en la casa, podemos también inactivar el virus con cloro. Es muy importante que en las casas el aseo se haga con cloro, y el cloro tiene que ser al 1%. Fíjense ustedes que el cloro que compran en el supermercado, si ustedes lo leen, en los ingredientes dice hipoclorito de sodio, y el hipoclorito de sodio viene al 5%. Es muy concentrado, por eso tiene ese olor tan fuerte que uno siente. Pero si yo quiero usarlo como para inactivar el virus, tiene que ser al 1%. O sea que lo tengo que diluir con un poquitito de agua. En cuanto a la utilización de mascarillas ante el coronavirus, Roxana Ureta comentó lo siguiente. Las mascarillas por sí solas no funcionan como medida de prevención. Eso hay que tenerlo súper claro. Las mascarillas no van a funcionar por cortos periodos de tiempo, y se recomiendan que se utilicen cuando yo estoy infectado, si yo estoy resfriado, para evitar propagárselo al resto, o si voy a ir a un lugar muy masivo. Por ejemplo, si yo tengo características, a lo mejor soy adulto mayor, tengo enfermedades, o soy propenso a enfermedades pulmonares, y quiero evitar contagiarme, cuando vaya a un lugar masivo me pongo mi mascarilla. Hay distintos tipos de mascarillas. Las que más la gente se recomienda son las N95, que son estas, que son más gruesas. Pero es súper difícil de encontrar en el mercado, están a un precio muy, muy caro. Las otras son las mascarillas más simples, son las de triple capa, que son las quirúrgicas, que también protegen, pero todas estas mascarillas no duran más de cinco horas. Significa porque la mascarilla se humedece, y el filtro pierde efectividad. Entonces, en general, no son para utilizar por largos periodos de tiempo. ¿Son desechables? Además, son desechables. No son mascarillas que nosotros podamos reutilizar. La mascarilla se utiliza y después se bota. En relación al comportamiento que debe tener la comunidad con la llegada del virus a nuestro país, es importante siempre informarse, y no alarmarse, ya que el COVID-19, según la Organización Mundial de la Salud, podría continuar de manera globalizada, por lo menos hasta junio próximo. Sobre esto, Roxana Ureta comentó. Lo que la OMS estima es que el virus va a estar activo, contagiando frecuentemente, hasta más o menos junio. Eso significa que nos va a afectar en nuestro invierno. ¿Por qué? Porque el virus va a estar más frecuente en las enfermedades respiratorias de nuestra temporada de invierno. Es lo mismo que pasa con el SARS y con el MERS, que aún están presentes, pero no generan tanta incidencia en los casos. Entonces, puede ser que el virus siga presente, pero no van a haber tantos casos como los que vemos ahora. Ojo también que la tasa de mortalidad es súper baja. Estamos hablando de que cada 100 personas que se contagian con el virus, solo dos fallecen. Tiene una tasa de incidencia muy baja en los niños. Los niños muy pocas veces se contagian. Y el grupo más riesgoso son los adultos mayores, que tienen problemas pulmonares, por ejemplo, diabetes, hipertensión, otras enfermedades concominantes. Coronavirus que nuestro país presenta hasta la fecha 10 casos confirmados, tanto en la región del Maule y Metropolitana. Por lo cual es importante no alarmarse y seguir las recomendaciones que entregan los especialistas para prevenir este virus, el cual tiene una tasa de mortalidad cercana al 1%. Bien, y fíjese que con una campaña por las redes sociales buscan reunir fondos para la edición y publicación del libro del reconocido dramaturgo y actor Heine Mix, que actualmente vive en precarias condiciones en un cerro de Cartagena. Todo esto en el marco de rescatar su patrimonio cultural. El proyecto Heine Mix es una campaña que consiste en la recaudación de fondos para la edición y publicación de un libro que narra cuatro obras escritas del reconocido dramaturgo, actor y teatrista Heine Mix Toro, que actualmente vive con escasos recursos en un cerro de Cartagena. Es por esto que se busca rescatar su patrimonio cultural con la edición de un libro. Diego Chamorro, productor de la campaña Proyecto Heine Mix, comentó más información sobre el tema. Nosotros tenemos la idea de reivindicar la imagen de Heine Mix. Heine Mix es un viejo que probablemente ustedes hayan visto en la calle, es un dramaturgo, es un exdirector de teatro, es una figura que en un momento fue bastante importante, sigue siendo importante su imagen para Chile, para la historia de Chile. Y él hoy día vive en un abandono terrible en el cerro de Cartagena, en la Capellanía, vive rodeado de perros, vive en una situación bastante vulnerable económicamente, pero hemos encontrado que hay un lugar que hasta poético es hasta poético, que es su pobreza material y su riqueza intelectual. La edición estará compuesta por cuatro de sus obras teatrales, donde se destaca Anfitrión, Huidobro Huidobro, Notecerá la belleza y Luis desnudo bajo la parra. El escrito pretende resaltar la dualidad de Mix al mezclar su connotación de pobreza con su riqueza cultural e intelectual. Diego Chamorro entregó más datos sobre el proyecto en proceso. Y dentro de ese material nosotros hemos querido recoger una selección de obras, de teatro, de dramaturgia, de cuatro obras, ya, para hacer una colección. Esa es la publicación del libro que queremos hacer. Una es dirigida hacia la poetisa Gabriela Mistral, cuyo nombre es No te será la belleza, opio adormecedor. Una de las frases de un decálogo que ella hizo, que tiene que ver con que el arte no solamente tiene que ser bello, sino que tiene que tener una identidad ideológica, política. También tiene una obra sobre Huidobro, sobre cuando él hizo una campaña para ser presidente, cómo hubiese sido que Huidobro hubiese sido un presidente, cómo sería Chile hoy día. Después hay una obra que se llama Anfitrión, que ahí hay una, se problematiza sobre la Virgen María. Si ella fue, es bastante complejo. Igual hoy día el tema religioso, pero sobre si la Virgen María fue una decisión o no en ese primer momento, cuando aparece el ángel, el embarazo de ella. La cuarta obra es, sí, se llama Luis desnudo bajo la parra, y habla sobre la desnudez del ser humano, sobre si, sobre si esta problemática es un pecado o no es un pecado, el cuerpo desnudo. La obra además tiene un presupuesto mínimo de un millón cien mil pesos, sin embargo, solo se ha podido recaudar un cuarto del aporte contribuido, una campaña que tiene como objetivo recibir el aporte por parte de la comunidad de San Antonio, para levantar el patrimonio artístico-cultural de GENEMIX. GENEMIX La mayoría de los accidentes de camión en el nuevo acceso al puerto se producen por la imprudencia del conductor al no respetar las leyes del tránsito. Recuerda no exceder los límites permitidos de velocidad y conducir siempre atento al camino. Tu familia te espera en casa. Es un mensaje de Puerto San Antonio. Estar preocupados de ellos es lo principal para nosotros. Las temperaturas cambian bruscamente y debo estar acompañando día a día. No solo los ayudamos con su salud, sino que también a sonreír. Y siempre pensamos en el precio justo. Farmapuerto, acompañándote siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. Atención, nuevo servicio despacho a domicilio de Farmacia Farmapuerto. Solicítelo a través de WhatsApp más 56 9 42 80 10 23. San Antonio también es tuyo. Comprometete con tu comuna. Paga tu permiso de circulación con nosotros. Plazo final, 31 de marzo. Aprovecha los distintos medios de pago efectivo y con tarjeta de crédito Visa y Mastercard de tienda comercial. Si prefieres cancelar en efectivo, acércate a nuestro edificio consistorial en Avenida Barros Luco 18 81 Barrancas, sección Ventanilla Única y accede al pago de tu permiso de circulación. También puedes pagar con tarjeta de crédito en los puntos habilitados en Mall Arauco San Antonio, Home Center Sodimac, Supermercado Líder y el Departamento de Cultura ubicado en Divina Providencia 365 frente a la Plaza de Yuyigo. Paga más fácil y rápido ingresando a www.sanantonio.cl y obtendrás el permiso y el seguro obligatorio. Accede a nuestra página y selecciona el banner de pago online. Accederás a la plataforma de Vecino Digital. Si deseas, puedes registrarte de lo contrario. Haz clic en el botón de pago sin registro. Llena tus datos y el de tu vehículo. Asegúrate que estén bien escritos. Desde la página puedes acceder al seguro obligatorio o a través de otra plataforma digital que tú desees. Luego, cancela con el medio de pago electrónico que más te acomode, débito o crédito. En pocos minutos, podrás imprimir en casa u oficina tu propio permiso de circulación y tendrás un respaldo en tu correo electrónico. Así de fácil. No olvides, paga tu permiso de circulación con nosotros. Plazo final, 31 de marzo. San Antonio también es tuyo. Comprometete con tu comuno. Chile se está secando. Y no solo Chile. Lo mismo pasa en Australia, España, California. Lo mismo pasa en muchas partes del mundo. El mundo se seca. Nosotros nos estamos secando. Y no solamente un año de sequía. Hace muchos años que el agua disminuye. Porque Chile se seca. Simplemente no tenemos agua para desperdiciar. Ingresa a Cuidemoselagua.cl y superemos juntos esta emergencia. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de Chile. Atención, llegaron comedores y modernos living de la mejor calidad a Master Home. Con inmejorables precios. Visítenos y compruébelo usted mismo. Pinturas hogar, Cerecita y Zipa, 9,900 pesos el galón color. Pintura automotriz, a precio de remate. Neumáticos aro, 13, 14 y 15. También, neumáticos para camiones, 1,100 por 20. Pilastras y cornizas, super oferta. Zapatos de colegios, tiner y bubblegrabber, 3,000 pesos el par. Zapatos de seguridad, American Shoes, Manufactura Nacional, desde 5,000 pesos y mucho más. Master Home, Ortuzar 690 Plasilla, teléfono 352-3609-64. Panchito. ¡Rocita! Cada vez que me invitan a una casa, termino cocinando. Y hay que hacerlo bien. Para tener un verano más sano y prevenir intoxicaciones y enfermedades transmitidas por los alimentos, sigue estos consejos. Lávate bien las manos con agua y jabón. Antes y después de preparar alimentos, lava siempre frutas y verduras. Usa y consume agua potable o previamente hervida. Separa los alimentos crudos de los cocidos. Mantén siempre los alimentos refrigerados. Consume huevo, carne, pescados y mariscos bien cocidos. Todo sea por un verano más sano. Más información en minsal.cl o llama a Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Herramientas eléctricas y manuales, arriendo de maquinaria y seguridad industrial. Todo lo que usted busca para su casa o empresa en Ferretería Industrial Metalmar. Gran variedad en herramientas de diversas marcas y modelos. Atención de personal calificado para orientarle en el área que usted necesite. Hidrolavadoras, generadores eléctricos, plataformas de elevación. Arriendo de maquinarias diario, semanal o mensual. Seguridad industrial con una amplia variedad de implementos de seguridad que cumplen con las normas exigidas. Ferretería Industrial Metalmar. Avenida Barros Luco 3058. Teléfono 237-5110. O en www.metalmarchile.cl. Ya estamos de regreso con más informaciones y les contamos que sabió usted que para comunicar cualquier tipo de emergencia en Santo Domingo dispone de un número telefónico gratuito al cual puede llamar. Se trata del número 1458. Número de emergencia que funciona a las 24 horas del día, a los 7 días de la semana y que se puede marcar desde red fija y celular. Nuevos dígitos más fáciles de recordar que llegan a reemplazar a la antigua línea 800 que cumplía la misma función en materia de seguridad. Así lo comunicaron las autoridades de la Municipalidad de Santo Domingo encabezadas por su alcalde Fernando Rodríguez quienes motivaron a la comunidad no solo a hacer uso de este número sino que también a memorizarlo en caso de que se requiera su uso. La seguridad es una coordinación de distintas instituciones y no solamente instituciones sino que organizaciones también que participamos en materia de seguridad. Por lo tanto este lanzamiento obedece a tener una respuesta más rápida de parte de Carabineros, las policías, la Municipalidad que la organización esté de manera más rápida, fácil, conectada ante una emergencia con estas instituciones para dar una respuesta pronta. Una vez cursada la llamada de emergencia operadores telefónicos capacitados atenderán los requerimientos de nuestros vecinos realizando las derivaciones correspondientes en casos de gestión municipal o bien a las policías, carabineros o policía de investigaciones con los que se trabaja en forma conjunta en caso de denuncias por robos, casos de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, sustracción de menores, extravío de personas, etc. El prefecto Daniel Moraga, jefe de la PDI de San Antonio se refirió a este servicio que brinda la comuna de Santo Domingo. Todas aquellas estrategias que vayan orientadas a la prevención del delito indudablemente que va en beneficio de las personas. Nosotros como Policía de Investigaciones de Chile no debemos a la comunidad, no debemos a la sociedad. Por tanto, invitamos también a la ciudadanía que cuando requiera de la Policía de Investigaciones de Chile asista a nuestro cuartel, las puertas están abiertas y estaremos ahí para cualquier requerimiento que lo necesite. El 1458 es una herramienta efectiva que entrega los procedimientos a nuestros móviles en terreno. Los que acuden al lugar y evalúan el hecho prestando la ayuda y asesoría correspondiente para cada caso. Bien, avanzamos con otros temas y le contamos que en dependencias del gimnasio del Colegio People Health People de Santo Domingo, un grupo de 18 alumnos de séptimo o cuarto año medio de dicho establecimiento educacional se preparan con esfuerzo, disciplina y entusiasmo con el sueño de cumplir una buena participación en el Campeonato Mundial de Cheerleaders a realizarse en Orlando, Florida, Estados Unidos. El Cheerleaders es un deporte complejo ya que reúne diversas modalidades como acrobacia, coreografía de baile y gimnasia. Es por ello que 18 alumnos cuyas edades fluctúan entre los 12 y 18 años han entrenado, ensayado y practicado la resistencia, la fuerza, flexibilidad y equilibrio en las distintas rutinas, movimientos, destrezas, elevaciones y bailes que formarán parte de su presentación y así poder mostrarlo de buena forma a la comuna, provincia, región y el país en el Campeonato Mundial de Cheerleaders a desarrollarse en Orlando, Florida, Estados Unidos. La profesora Yolanda León señaló cómo se han preparado para participar en este importante evento. Hay un requisito donde hay salto, lanzamiento, elevaciones, pirámides, bailes, pasas por el suelo, niveles, canon, es algo pero que es mucho, mucho de técnica también de cada cosa. Y alta gimnasia, en realidad ha sido muy cansador preparar una rutina pero gracias a Dios vino hace como dos semanas un juez de Estados Unidos a ver nuestra rutina si estábamos aptos para ir a un mundial nos dijo que sí, hizo algunos cambios y aquí estamos arreglando los últimos detalles. Por su parte Erika Uribe apoderada y profesora del colegio People Health People junto a Felipe Pontigo capitán de los Leones se refirieron sobre la importancia de representar a nuestro país en este campeonato mundial de cheerleaders. Ha sido todo un apoyo sobre todo por la por la profesora que se entrega completamente a esta actividad que a ella la apasiona lo mismo que a mi hijo porque él desde séptimo que estuvo buscando un lugar en este equipo y ha estado todos estos años participando pero con todas las ganas con todo el power con toda la fuerza y por eso también está ocupando el lugar que ocupa como capitán del equipo porque se lo ha ganado todos estos años. Lo veo bastante preparado porque hemos entrenado demasiado y animado más que nada eso necesitan harta motivación porque no es fácil levantarse temprano todos los días venir a entrenar estar entrenando más de 6 horas pero lo veo motivado bastante motivado con este viaje y con la competencia. Stephanie Malwe capitana de los Leones espera realizar un buen papel en Estados Unidos y comentó las expectativas que tienen como equipo. Entrenando mucho hemos entrenado casi todos los días muy temprano a veces hasta tarde viajamos a Santiago a entrenar pulir el esquema que las figuras salgan mejor y más limpieza. Sergio Trujillo director del establecimiento educacional comentó el esfuerzo y disciplina que ha demostrado el team durante estos años. Primero orgulloso de ellos ellos han sido súper responsables han trabajado todo el verano entrenando todos los días constantemente eso primero hay que recalcarlo la disciplina el compromiso que tienen con el colegio con la comuna y con el país y con cada uno de ellos así que feliz por eso creemos que van a hacer una gran labor como lo han hecho hasta siempre y son niños que la verdad están comprometidos con ser mejores personas hacer bien el trabajo y algo de calidad. Yolanda León además agradeció a todos quienes han hecho posible gracias a su ayuda que los leones puedan viajar hasta Orlando, Florida. Quiero agradecerle en especial a nuestro alcalde porque todos los años cuando viajamos año por medio nos coopera y también los concejales que nos apoyan y nos dan una platita para poder viajar y conseguir el sueño de los niños también al jefe de la edad a Don Luis y en especial a todos los apoderados que se han sacado la mugre y a la dirección del colegio. Es así como este 11 de marzo viajarán a Estados Unidos al estado de Orlando, Florida para intervenir en esta competencia de talla mundial. Hay que señalar que en el año 2017 el grupo Los Leones del colegio People Health People participaron en dicho mundial y esperan y sueñan con volver a repetir dicha experiencia y superar el top 10 de esa oportunidad destacando con ello las ganas y la mística mostrada por cada uno de los integrantes de este equipo. Atención llegaron comedores y modernos living de la mejor calidad a Master Home con inmejorables precios visítenos y compruébelo usted mismo pinturas hogar Cerecita y Zipa 9.900 pesos el galón color pintura automotriz a precio de remate neumáticos aro 13, 14 y 15 también neumáticos para camiones 1.100 por 20 pilastras y cornizas super oferta zapatos de colegios thinner y bubble grabber 3.000 pesos el par zapatos de seguridad American Shoes manufactura nacional desde 5.000 pesos y mucho más Master Home Ortuzar 690 Plasilla teléfono 352 3609 64 17 ¿en qué las puedo ayudar? Vete por esta receta son 57.590 pesos ¿Va a llegar algo más? No, no, no espera, espera no, no ¿este remedio no existe en amarillos? déjeme ver son 2.890 pesos lo llevo eso es pocha cosa exige el amarillo es igual pero mucho más barato Ministerio de Salud Gobierno de Chile ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Familia, vengan! Las temperaturas cambian bruscamente y debo estar acompañando día a día. No solo los ayudamos con su salud, sino que también a sonreír. Y siempre pensamos en el precio justo. Farmapuerto, acompañándote siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. Atención, nuevo servicio despacho a domicilio de Farmacia Farmapuerto. Solicítelo a través de WhatsApp, más 56 9 42 80 10 23. Siempre que estoy viajando por Chile, me toca encontrarme con lugares que llevan encerrados mucho tiempo. Y no quisiera encontrarme con un ratón de cola larga. ¿Cómo le va, don Lalo? ¡Cuchino! ¿Lo pillé trabajando, oiga? ¡Ja, ja, ja! Permiso, ¿ah? Hasta la camisa le dio, cochino. Ventila por al menos 30 minutos todos los lugares cerrados. Mantén el exterior de las casas y bodegas libres de malezas y cachureos. Siempre elige campings autorizados. Camina solo por senderos habilitados. ¡Eh, eh! Todo sea por un verano más sano. Más información en minsal.cl o llama a Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Revisamos qué nos dice el pronóstico del tiempo para las próximas jornadas en San Antonio y Cartagena. Para mañana martes, nublado, variando nubosidad parcial, extremas de 11 y 19 grados. El día miércoles, cubierto, variando nublado, extremas de 14 y 19 grados. Jueves, cubierto, variando nublado, extremas de 14 y 18 grados. Con esta información dejamos hasta acá las noticias. Quédese en compañía de Canal 2, Televisión de San Antonio y también de Radio Chilena FM en el 101.13. Que estén muy bien. Hasta pronto. Con el auspicio de Puerto Central, el puerto de Chile presentó Caple Noticias, 20 horas, edición central. 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 Gracias.